Hola amigos, bienvenidos a su programa Todos Somos Lenouse, este programa en el que les presentamos muchísimos proyectos culturales, principalmente en Guadalajara, porque luego hay artistas que no quieren venir hasta acá, o que no pueden venir, pero los que sí pueden venir son bienvenidos, ya saben que este programa lo pueden escuchar en el canal de YouTube de Lenouse Cultura, pueden escucharlo en Lenouse Media, nos pueden buscar en Facebook como Lenouse Cultura, Todos Somos Lenouse, yo soy Lesslie Reynoso, y bueno pues estoy muy feliz y le quiero dar la bienvenida a, primeramente a Paco, hola Paco, ¿cómo estás? Hola, pues nuevamente aquí en un nuevo programa de Todos Somos Lenouse, ya teníamos un rato sin vernos, pero bueno pues también invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas, por ahí van a poder ver y escuchar todo lo que quieran, y bueno pues nunca se olviden de LenouseCulture.com, ahí viene también el podcast, si usted no puede gastar tanto streaming en su trabajo, pues igual escúchenlos, es mucho más barato. Sí, luego, pueden vernos de, ah ya los conocí y ahora me voy al podcast, pero bueno, este y a hoy le quiero dar la bienvenida a Manuel, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a ti por venir y por tomarnos en cuenta sobre este proyecto que traes que me parece por de más interesante, ya les habíamos dicho que les proponíamos que de las 10 veces que van al cine fueran una vez al teatro y la experiencia va a ser inolvidable, espero que estén siguiendo este consejo, pero para eso viene Manuel a invitarnos a un proyecto, una obra de teatro, pero platicanos, ¿cómo se llama este proyecto? Perfecto, el proyecto se llama Estás Muerto y lleva como eslogan, ¿qué estás haciendo para sentirte vivo? ¿Qué estás haciendo, Paco, para sentirte vivo? Bueno, pues si ustedes me siguen en mis redes sociales, podrán ver que, a veces sí quisiera sentirme en ratos como muerto, como poder descansar y no tener tantas cosas que hacer en el día, de pronto es así, subes a un avión, bajas de un avión, entras a un lugar, sales del otro y después pareciera que las semanas son largas, pero en cuanto llega el sábado y el domingo se van en un tronar de dos, ¿no? Entonces, habrá algunos que definitivamente quedamos un poco de descanso de pronto, así de decir, bueno, quiero quedarme tranquilo y que pasen los días, pero sí he intentado hacer muchas cosas para no estar muerto. No, para sentirte vivo, ¿verdad? Sí. Que no es lo mismo que... No, no, claro. Sí, es que, digamos que te puedes ir como del otro lado, que es lo que te digo, a veces te excedes en estar vivo, o sea, duermes menos horas, pero sales al antro. Bueno, yo soy de las que piensa que para sentirme viva necesito hacer este, como mucho descanso, mucha labor de descanso, mucho paseo, mucha fiesta, mucho... Es una forma distinta de ver la vida, claro. Es la forma de poderme pagar esa sensación de estar viva. Pero bueno, platícanos, ¿de qué se trata esto? Estás muerto es una obra que aborda la temática del bullying entre adolescentes y jóvenes. Es de William Mastro Simone y es un escritor estadounidense que escribe esta obra basada en hechos reales que se suscitan en 1999 en un colegio en Estados Unidos. La obra va, como ya lo mencioné, del bullying, pero no nos muestra una perspectiva de un víctima víctima y un victimario, sino que aborda esta temática un poco más a fondo, un poco más humano, si así lo queremos ver, y nos presenta las dos perspectivas, ¿no? Tanto la realidad de quien lo hace, como la realidad de quien lo padece. Esa es una de las cuestiones interesantes que de pronto te da el teatro como para reflexionar, ¿no? El tiempo de pronto en una película, pues son los cuadros y tienes que estar como viendo cada aspecto y el director te va como guiando hacia cada uno de los personajes. Sin embargo, en el teatro, pues está esta oportunidad como de identificarte y a veces inclusive habrá más de alguno que se dé cuenta que está en el papel de victimario, pero que nunca se ha dado cuenta o nunca se ha parado frente al espejo, ¿no? Sí, y esa parte es muy interesante porque precisamente en Estás Muerto comenzamos viendo a un chico que es víctima de bullying. Y no nada más en el colegio, sino en las diferentes círculos sociales en las que se desenvuelve en su vida. Y al final de cuentas, es tanto el bullying que él recibe junto con la educación y las diferentes circunstancias que se topa en la vida, que termina él siendo quien le genera bullying a esas personas que en un principio se lo hacían a él, ¿no? Y a partir de este punto se empiezan a desencadenar ciertas acciones que nos llevan al nombre de la obra, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta. A lo mejor no tiene que ver con el tema, pero… O a lo mejor tiene todo que ver. Estás hablando de un joven o de jóvenes que luego todo su entorno los convierte en bullying, pero… ¿qué pasa con el entorno de la víctima? Es… siempre es… o que no es víctima en este caso. ¿Siempre también vive en un entorno así? Yo creo que sí. Digo, desconozco si siempre se vive en un entorno así, pero yo creo que las personas que se ven inmiscuidas en esto, sí forman parte, o sea, sí tienen este mismo modo de vida en los diferentes círculos en los que se desenvuelven, ¿no? Y digo, yo creo que todos hemos sido víctimas de bullying en algún momento y también hemos hecho bullying, ¿no? Digo, el término está muy de moda de unos años para acá, pero pues en la familia siempre hay un primo al que todo mundo molesta y en la cuadra siempre hay un chavo al que todo mundo molesta y en la escuela también y los maestros siempre tienen a su alumno favorito y al alumno al que siempre le tían cotorreo, entonces, pues sí, yo creo que sí. Sí, te digo esto porque hace poco leí un artículo que no lo leí a fondo, pero que hablaba de la cantidad de nos que le dices a tu hijo o las cosas que le prohíbes, luego o que si tú a él no lo dejas decir no, no quiero, no me gusta, siempre tiene que hacer lo que el papá o la mamá le dice, luego se convierte en algo como una víctima, como yo necesito obedecer a alguien, ¿no? Entonces, ahorita que me estás platicando eso, me viene eso a la cabeza de, ¿será que también hay parte de culpa en todos los que rodeamos a los niños y que los queremos obligar a que no tengan como cierta opinión sobre si les gustan o no las cosas? Sí, yo, bueno, en ese aspecto yo creo que sí y llevándolo a la obra, el protagonista se llama Fernando y Fernando es este chavo que en un principio es víctima de bullying y después termina aplicándolo, ¿no? Y durante la obra podemos ver cómo Fernando es sometido desde las diferentes, en los diferentes círculos sociales donde se envuelve, ¿no? Y vemos escenas en casa donde los padres a través del chantaje, a través de este típico constante regaño o castigo por las calificaciones, no vas a poder hablar, no, ni me digas nada. Entonces, vemos cómo ese rechazo y ese ir sometiendo al hijo a irlo aislando, incluso en sus mismos pensamientos, el no poder comunicarse con nadie hasta que llega un punto que encuentra una salida fácil y comienza a hacer cosas que le afectan a él y a sus círculos cercanos, ¿no? Sí, porque aparte, digo, más o menos tenemos que serán unos 10 años que el término de pronto está como muy aceptado y que se está identificando, pero bueno, muchos te podrán decir que toda la vida después se hacía de una forma como sistemática, ¿no? Era esta cuestión de los que estaban en segundo, en tercero o en cuarto podían burlar a los que entraban a primero de llámese primaria, llámese secundaria, llámese preparatorio o universidad. O sea, ya había una sistematización donde tú mismo decías, ya me faltan tres meses para que se acabe el primer semestre y ya se acaba el bullying contra mí, ¿no? Pero entonces, en lugar de pensar que tú ibas a hacer algo por cambiarlo, pues también estabas esperando como, pero vamos a ver ahora quién se lo aplicamos. O sea, ya por derecho ya me toca aplicar solo a un tercero, ¿no? Entonces, era como un patrón o un círculo de visión, delicioso, pero bueno, ahorita, gracias a esta cuestión de redes sociales y toda la sobreinformación a la que estamos expuestos, pues podemos de pronto meter como medidas disciplinarias y tratar de cambiar, porque después, también muchos de los casos es que los niños que sufren en sus casas violencia, pues son los primeros que entregan violencia en las escuelas, porque es lo que ven y es lo que le replican, ¿no? Pues si está bien en mi casa, está bien en cualquier lado. Y que no necesariamente tiene que ser violencia física, ¿no? Sí, claro. O sea, el niño puede recibir violencia psicológica sin darse cuenta y él lo está replicando. Pues es como las cosas comunes, ¿no? De pronto en tu casa siempre está esta comparación con el hermano mayor o menor, el que saca mejores calificaciones. Muchas veces hasta pasa con un tercero, ¿no? Ve el hijo de la vecina tan buen muchacho, ¿no? Y entonces a ti te tratan de estar, digamos que tratando menos y eso se va convirtiendo dentro de tu personalidad como algo que tienes que atacar, pero que no sabes cómo, porque siempre te están golpeando. Entonces, muchas veces inclusive los papás no suelen decir qué bueno es mi hijo, ¿no? Eso es muy, muy extraño, sino que por ahí hablábamos de algo el fin de semana, esta cuestión de yo a tu edad hacía esto, yo a tu edad, pero son épocas y son formas de violencia y de compararse muy distintas porque, bueno, pues a unos otros de un año a otro Guadalajara son cosas distintas en violencia, en robos, en todo lo que puede llegar a pasar. Digo, los señores y señoras que tendrán unos 50, 60 años, pues vivían en una Guadalajara donde el niño se iba solo a la escuela y regresaba solo a la escuela y sacaba el balón y jugaba en la calle. Hay pocas calles en Guadalajara, inclusive en los fraccionamientos que son cerrados como este en el que estamos, es difícil jugar fútbol en la calle porque el número de vehículos es bastante, ¿no? Entonces son cosas distintas y muchas veces no lo comprende una generación contra la otra. Sí, creo que hace falta ponernos en el lugar. Yo hace poco venía en el carro, precisamente llegando a la casa, y había unos niños jugando fútbol en la calle, ¿no? Y entonces uno le tira el balón al otro como diciendo, agárralo porque viene carro, pero el otro como que se desespera, se asusta, corre por el balón y luego hacen un despapalle en medio de la calle y yo me quedo así como... Pero una parte de mí decía, ¿a qué hora se van a mover? ¿no? O sea, ya quítense, ¿no? Y luego me acordé de cómo jugaba yo precisamente en esa misma cuadra y decía, ay, ahí viene un carro. Y luego todo lo que tenemos que hacer porque nosotros jugábamos boli. Entonces nosotros tenemos una red. Levantan la red y no sé qué, y los de los caras, ¿no? Nos hacían caras y todo. Y yo dije, hace falta ponerse en los zapatos del otro porque además son experiencias que ya vivimos. Y luego hablas del bullying en los niños, pero a mí me hicieron bullying en la prepa. Y no estaba tan niña. No, pues... Y luego ni siquiera era en el salón. Era un equipo de basquetbol donde se supone... Bueno, sí, jugué a basquetbol. Ya sé que todo mundo se muere de la risa, pero sí jugué a basquetbol. Con tu 1.50. Con mi 1.50. Pero jugué. Bueno, y me hicieron bullying. Me hicieron bullying porque era la nueva y venía a suplir en un futuro, cuando la más grande se graduara, a una de ellas. Entonces el bullying era horrible y luego me tocó que llegara alguien a suplirme a mí y tenía tantas ganas de hacerle bullying. Yo no sé si porque me lo hicieron a mí o porque sientes que te van a desplazar. No, y por obligación. O sea, es lo que te digo, esta sistematización. Ah, sí, porque el resto del equipo me decía, ¿qué le vamos a hacer? Y yo... Sí, yo decía, ¿cómo que qué le vamos a hacer? Pagas tu derecho de piso y después cuando escuchas la palabra derecho de piso te das cuenta que lo aplicas en todo. Pasaba primaria, secundaria, después llegas a una empresa y como eres el nuevo también te toca. O igual llegas a querer por un negocio y todos los negocios de alrededor agarramos lo de puerquito porque es el nuevo, ¿no? O sea, es como básico dentro de la cultura del mexicano. Está mal, obviamente, pero digo, era una forma en la que sucedía. Y además, si se te ocurre ser en el equipo el que no le quiere hacer bullying o la que no le quiere hacer bullying al nuevo o a la nueva, te hacen también a ti. Claro. Y entonces eso es fatal. Y aparte lo justificamos, ¿no? Siempre. Lo justificamos. Ahorita esto, como por ejemplo los equipos deportivos, es la novatada. Y se vale porque es el nuevo y lo tomamos como a chiste y nos reímos y tú como nuevo lo aceptas porque tienes que estar en común acuerdo con todos los demás, tienes que quedar bien. Pero aparte es algo chusco, ¿no? Que a todos los nuevos les pasó. Y que son contados los casos de gente que sí se ha muerto porque después está esta cuestión que se les pasa la mano en la novatada y entonces por lo tanto que lo aventamos al mar pero no sabíamos que era mar abierto o lo dejamos encerrado de más tiempo dentro de una cajuela. O sea, pasan muchas cosas de ese estilo. Pero bueno, retomando un poco la cuestión de la obra y para no alejarnos tanto porque por el bullying nos vamos a ir hacia otro lado, ¿qué es lo que realmente los empujó a tocar este tema? Porque bueno, es fácil de pronto hacer obras de teatro que diviertan, que te saquen como de la realidad, pero también de la cotidianidad esta en la que vivimos todos de ir a la oficina, entregar reportes, hacer una serie de cosas. Entonces, es muy difícil a veces encontrarte y lo viven toda la gente que hace cine también. ¿Retrato la realidad o hago algo que venda para poder recuperar mi inversión, no? En su caso, ¿cómo deciden de pronto atacar esto? Y obviamente, pues pensando también en el tema taquilla y en el tema la gente que va a ir. Digo, en la cuestión social se agradece que haya estos proyectos, pero también estamos ciertos que no hay mucho empuje de pronto aquí en Guadalajara, déjenme decirles, en otras partes del país sí me ha tocado ver de pronto que la gente es muy ávida a buscar teatro, aquí le batallamos un poquito más, pero ¿qué los empujó a tocar este tema en particular? Mira, la casa productora del proyecto se llama Cultura Mercadológica y siempre hemos buscado tener proyectos que hablen o que generen un impacto social. Y bueno, decir impacto social puede ser como muy rebuscado, ¿no? Pero simplemente dejar un mensaje, una semillita en el espectador y que el espectador con esa semillita, pues desde su trinchera, haga la chamba que le toca, ¿no? Hemos tenido otros proyectos que abordan diferentes temáticas sociales y cuando conocimos esta obra nos pareció bastante interesante y a la primera oportunidad que tuvimos la absorbimos y empezamos a moverla. Es importante mencionar que la obra ya lleva un camino aproximado de 4 o 5 años en manos de otra productora a cargo de Pablo Muradas. Él la estuvo moviendo aquí en la ciudad durante mucho tiempo, en colegios, en instituciones, llegó a ganar premios por diferentes instituciones gubernamentales y él decide irse a vivir a Tijuana, a hacer su vida para allá y deja el proyecto parado y nosotros al tener contacto con el director del proyecto de Pablo nos enteramos de esta situación y decimos, oye, no puede ser que un proyecto así esté parado. Desde que lo conocimos nosotros cuando lo vimos nos llamó la atención y dijimos, algún día tenemos que hacer algo así. Entonces en el momento en el que nos enteramos que está parado nos comunicamos con Pablo y le decimos, oye, ¿cuáles son tus planes con el proyecto? ¿Te lo vas a llevar? ¿Lo vas a dejar? ¿Va a morir? No, yo ya lo dejo, no me interesa. Si lo quieren, absorbanlo. Lo absorbemos y empezamos a trabajarlo desde nuestra producción con algunos cambios y pues para que el mensaje se siga transmitiendo. Al final de cuentas, estas problemáticas sociales, aunque están muy de moda y aunque ya se ha hablado mucho de ellas, siguen sin pasar de moda. Hablamos y hablamos, pero no terminamos por solucionarlo. Sí, creo que es parte también de la condición humana, ¿no? Esta cuestión de pronto de el abusador y el débil, ¿no? Y después lo puedes ver desde los libros del Viejo Testamento hasta cualquier documento actual, ¿no? Lo encuentras. Pero bueno, ¿te parece, Leslie? Si vamos a un corte y platicamos un poco más porque aparte de esto me interesa mucho el tema de estar recuperando un espacio que de pronto fue icónico y que muchos conocimos como cine y que pasamos ahí tiempos divertidos, pero que ahora van a recuperarlo y que algunos vamos a poder ir a tomar agua nuevamente ahí enfrente, ¿no? Otros pasarán temas divertidos. Así es. Pues regresamos. Hola, pues ya regresamos a su programa. Todos somos Le Knows. Estamos hablando sobre la obra... Estás muerto. Estás muerto. Están, 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 están. Bien. Es que es muy fuerte esa frase. Pero... Es que no se lo puedes decir a nadie y cuando se lo dices a alguien es fatal. Bueno, puedes y no puedes. O sea, siempre está esta oportunidad de cuando llegas a... a un lugar y tu amigo está... realmente no está deplorable, llegas y le dices que está muerto, ¿no? Si te fue tan mal ahí, estás muerto, maestro, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero sí, o sea, sí hay forma de que lo digas, pero sí regularmente te remite como al... al hecho de que ya no tienes como futuro, o ya no hay nada más para ti. O será como una amenaza. Bueno. También. Podría ser. También puede ser. También es muy fuerte. Ahora, si te vas ya al sentido del arte, pues puedes caer, por ejemplo, aquí en estas películas, de pronto como el sexto sentido, donde nunca se da cuenta que está muerto, ¿no? Y después es que tú estás muerto, por eso te veo, porque yo veo gente muerta. Ok, muy bien. Oye, Manuel, platícanos, ¿cuántos artistas en la escena? En la escena son cinco chicos, todos son estudiantes todavía. El más grande está por graduarse, ya noveno, décimo semestre de la carrera de Artes Escénicas en UDG. Y tenemos todos los demás de diferentes grados y de diferentes universidades. Porque después se cree que los actores no estudian, ¿eh? O sea, después está esta cuestión. Es una licenciatura. Sí, y aparte, o sea, estamos hablando que muchos estamos acostumbrados a los ocho semestres y ya se nos hace mucho, pero pronto tienes de décimo, tienes de noveno, tienes algunos otros que les faltó de pronto, no sé, montar algo y ya llevan doce semestres, digo, bóciles, algunos saludos, algunos amigos por ahí. No, no es cierto. Pero sí, efectivamente, también hay que destacar un poco esta cuestión de hay gente muy capaz, digo, Guadalajara, el gran problema de Guadalajara, a pesar de no tener un mercado teatral tan amplio, termina siendo que todo el talento se va a otras ciudades o a otros países, precisamente porque no hay como mucha oferta dentro de Guadalajara, ¿no? Entonces, hay mucha gente reconocida que después, lo vimos con algunos invitados aquí en algún otro de los programas, que se fue a Estados Unidos y que después, cuando viene el Festival de Mayo, contratan a la compañía y él viene como extranjero, ¿no? Y es nacido aquí en la ciudad. Entonces, dices, ¿pero cómo se hace? Es que aquí nunca me dieron la oportunidad. Ah, bueno, pues. Solo como extranjero. Solo como extranjero. Y ahora cobro en dólares, ¿no? Oye, platícanos, ¿cuál fue la reacción de estos jóvenes, de estos cinco jóvenes, cuando empezaron a conocer la obra, empezaron a los ensayos y todo? ¿Te comentaron algo? ¿Que se sentían identificados con algún personaje? Sí. Casualmente, los cinco mencionan que en algún momento de su vida fueron víctimas de bullying, evidentemente no profundizan demasiado, pero, bueno, hasta el momento no lo han hecho, pero sí mencionan, ¿no? Me siento identificado porque en algún momento lo viví. Algunos mencionan que incluso todavía en la universidad lo han vivido, ¿no? Y para ellos ha sido un proceso fuerte, principalmente para Abraham. Abraham es el protagonista, Fernando, y él sí menciona que se identifica muchísimo con el personaje porque muchas de las costumbres que el núcleo familiar de Fernando tiene, la tiene también la familia del actor. Entonces, cuando él llega a darle vida al personaje y empieza a toparse con estas realidades, él dice, para mí ha sido muy fuerte porque yo he sufrido bullying, porque me estoy viendo identificado con las mismas costumbres que tiene el personaje y entonces para mí en algún momento me ciego y es que no está siendo el personaje, estoy haciendo mi vida ahí, ¿no? Pero sí, en general para todos ha sido fuerte, la obra no es sencilla, la obra tiene un toque fuerte, tiene un mensaje concreto, duro, digo, nada del otro mundo, pero sí pone el dedo en la llave en diferentes circunstancias y para ellos se le entrará un texto de esa manera cuando todavía son estudiantes y en algunos casos sí han tenido todas experiencias profesionales, pero en algunos casos han sido un poco menores a esta, entonces sí, sí les simbra un poquito. Es fuerte porque creo que de por sí el ser actor puede ser como catártico. Pues es que tomas tu personalidad y la guardas un ratito para jugar con la personalidad de otro, ¿no? Sí, pero cuando esa otra personalidad se topa con que se parece mucho a tu personalidad, pues pueden disfrutar de una muy buena obra porque obviamente estarán presenciando de pronto una catarsis entre ambos personajes, el actor y precisamente el personaje que se está interpretando. Pero bueno, dentro de todo esto lo vas a presentar o se va a presentar en un espacio icónico de la ciudad de Guadalajara para algunos un lugar al que nos dio mucha tristeza un día pasar y ver que ya estaba cerrando sus puertas y después nos dio como mucho gusto que cuando menos una escuela recuperara el espacio para que fuera un auditorio, o sea que no fuera derrumbado ni terminar en otro tipo de cosas. Estamos hablando del Auditorio Chaplin, ¿no? Así es. Y bueno, pues este espacio, para la gente que nos escucha desde otras partes del mundo, bueno, Guadalajara y algunas otras partes del mundo, es uno de los teatros o es uno de los espacios que vi en Guadalajara por la Avenida López Mateos, una de las más importantes, que presentaba cine de arte. Entonces, muchos de los que somos cinéfilos así de toda la vida, pues tuvimos que haber pasado por una de las cintas del Chaplin y pues obviamente también por las aguas frescas que están ahí enfrente que son deliciosas. Ya son de las máscaras de Guadalajara, pero son deliciosas. Entonces, ¿cómo ha sido de pronto para ustedes, pues recuperar ese espacio? Obviamente, pues llama mucho la atención para ir a disfrutarlo, pero ¿qué significa para ustedes, por ejemplo, poder separar en el Chaplin? Mira, para mí es importante, porque a mí sí me tocó la época del cine y me tocó ir, me tocó todo lo que mencionas. Entonces, el regresar a un espacio importante de la ciudad, pues quieras que no, te marca, te marca como tapatío, te marca en tus costumbres, en tus tradiciones. Para los chicos del elenco, como son más jóvenes, no les genera como tanto. Ellos lo ven como el teatro auditorio. Y tenemos un espacio, ¿no? Y tenemos un espacio. Sin embargo, es uno de los espacios independientes de la ciudad. Y el hecho de que nos estén brindando la oportunidad de estar en sus instalaciones, cuando hoy en día en Guadalajara es difícil acceder a un espacio público o privado, pues a nosotros nos llena de orgullo y nos da mucha satisfacción el poder trabajar con ellos. Excelente. Y bueno, pues vamos a las hechas importantes. Ahora hay que invitar a todo el público. ¿Cuándo estrenar? Estrenamos el martes primero de agosto a las ocho de la noche y estaremos los cinco martes del mes de agosto en ese horario. Nos pueden seguir en las redes sociales de Cultura Mercadológica para poder obtener información, venta de boletos, etc. Muy bien, pues lo vamos a estar ahí tagueando en la parte de abajo de este video. Pues obviamente también para que estén como en contacto si tienen alguna duda, si de pronto quiere preguntar si puede llevar a diez gentes, a veinte gentes, pues también pueden entrar por ahí. ¿De qué edades, a partir de qué edades pueden asistir? Sí, la obra es para adolescentes, jóvenes y adultos, y adolescentes a partir de los doce años. Como les mencionaba, no tiene un tratamiento que un niño o que un joven de diez, once años no pueda ver, pero sí, como pone el dedo la llaga en diferentes cuestiones, como el discernimiento que pueden tener estas personas sobre las temáticas que están viendo, puede ser un poco más complicado y no le vemos el caso. Y recomendado también para adultos, es decir, yo no tengo hijos, puedo ir a verlo, y no sé, los maestros. Por supuesto, por supuesto, la obra, parte de lo que les mencionaba hace rato, de que muestra las dos perspectivas, no nada más se basa en la historia de los estudiantes, sino que vemos lo que los estudiantes viven en sus diferentes círculos sociales, entonces vemos la relación que tienen los estudiantes con sus papás, los estudiantes con los maestros, los estudiantes con psicólogos, porque en la obra mandan a este chico con un psicólogo, aparecen también figuras de poder, llámese jueces, policías, que están inmiscuidos en el tema, y vemos también la relación y las posturas que toman los adultos desde su trinchera ante la situación, y que al final de cuentas no nos damos cuenta nosotros que muy probablemente la postura que tomamos orilla a los chicos a seguir comportándose de la manera en la que lo hacen. Sí, definitivamente creo que está recomendado también para todos los adultos, creo que tendríamos que ir todos como con una visión bastante crítica y reflexiva, ya que sin duda muchos de los temas son inclusive porque no le das seguimiento a tu hijo, o a tu sobrino, o a un tercero, porque tampoco quiero echarle como todo el peso a los padres, sino que muchas veces en la familia lo aprenden del tío, del primo, del sobrino, que es mucho más grande, o del mismo abuelo, por la forma en la que tratan los hijos, por ahí tenemos abuelos de pronto que le dicen a la hija, a ver, tú atiende a tu hijo y atiende a Mimi, porque como siempre estuvieron en su generación, de pronto, por eso hablaba de ese choque generacional, es que en mis tiempos tu mamá era la que me hacía, y el niño se siente envalentonado, pero pues también, claro, y estarán las mamás de pronto, que nada más deja que llegues a la casa y te zumban, entonces el niño comprende que comienza a haber situaciones en las que puede ser una persona afuera, y una persona en su casa, y comienzan a creerse estas máscaras, porque después aparece gente que hace bullying, por ahí veo una película este fin de semana que no recuerdo muy bien el nombre, es una comedia, creo que se llama el guardaespaldas de la escuela, algo así, donde hay un chavito que hace bullying, pero lo hace, es brutal, y vemos de pronto, cuando llega una reunión con los papás, de los niños a los que bulea, pues que el niño está, el chavo está súper tranquilo, ojo azul, muy bonito, le echa piropos a las señoras, y claro que este niño jamás puede ser un buleador, véanlo, a ver cuándo vas a la casa, y los niños buleados así como, no, que no vaya, entonces, de entrada creo que sí es importante que como adultos vayamos y aprovechemos mucho estas oportunidades, pero también que estemos fomentando el teatro, digo, lleven al niño, nosotros tenemos muy buena experiencia con eso, alguna vez llevamos o invitamos a mis sobrinos al teatro, y de pronto encontramos que había aptitudes y actitudes muy buenas de ellos hacia el teatro, y de quererlo estudiar o aprender de pronto porque les dejaba una enseñanza, entonces creo que es una buena oportunidad de pronto para acercar a los niños hacia el teatro, digo, a los jóvenes principalmente, a estos chavos de 12 años que ya o lo han sufrido, conocen a alguien, o en el caso más remoto, terminan siendo los buleadores, ¿no? Sí, yo creo que es importante, como dices tú, ir, que vayamos todos y nos demos cuenta que papel estamos jugando, porque estamos en alguna parte de, de, de ese, de ese, hasta como medios, ¿no? Hasta, hasta como medios, de pronto caemos en, en el, en el caso de, de, ves a un chavito con lentes, con algo nos pasa ahora que fuimos al campus party a, a transmitir algunas cosas de allá, ¿cómo ves a los niños nerds? Y de pronto son los, los más buleados, ¿no? Porque son como los, los que más están cerrados en, en su mundo y todo, y, y nos parecía bien chistoso como estaba esta cuestión de, de, quiero una, una colaboración para la pizza, porque no hemos comido en días, o algunas cosas así, pero después terminan siendo como las gentes que en el futuro son muy poderosos, y después ellos aplican el bullying de una, de, de una forma mucho más grosera, ¿no? Mucho más, por ahí vemos a Zuckerberg y su control ahora sobre Facebook, por ejemplo. Entonces, bueno. Ok. Definitivamente. Una forma de bullying. Claro, definitivamente tienen que ir. Tiene un costo, el, la, la, la entrada y. Sí, claro que sí. Hasta el domingo, hasta el domingo 23, o el domingo de esta semana, estamos manejando preventa de 80 pesos, y a partir del lunes 24, y por todo el mes de agosto, la entrada general será de 100 pesos, y tenemos también dos paquetes promocionales, a partir de esa fecha, lunes 24, personas de la tercera edad, y estudiantes con credencial de cualquier caso, el boleto se respeta en 80 pesos, como si fuera preventa, y también grupos de cinco, es decir, que compren cinco boletos al mismo tiempo, ya sea en taquilla, o con los, con los integrantes del proyecto, el boleto costará 60 pesos por persona. Ah, pues ahí está, mira. Aquí sí se vale comprar. Es que, es que ve, juntas a los amigos, se van cinco, en bloque, y lo que se ahorran, se van a las aguas. No, por eso es que, te están pagando los de las aguas, ¿o cómo? Fíjate que, que son como cosas, patrocinar las aguas de ahí enfrente, no, no es cierto. Fíjate que nos tuvieran las aguas aquí, iba a reboscar. Sí, así como de alitro, ¿no? No, no, es, es mentira, pero sí son como muy tradicionales, por eso de pronto, se quedaron muy grabadas en mi cabeza. Pero bueno, eh, obra, estoy muerto, en el Teatro Chaplin. Estás muerto. Estás muerto. Por eso decía, estoy muerto. Sí, por eso yo sé que. No, estás muerto. Sí, claro, por eso yo. Auditorio Chaplin, martes primero de agosto. Todos los martes de agosto. Todos los martes de agosto. A las ocho de la noche. Muy bien. Y bueno, pues el horario también se presta mucho, para los godines que salen a las siete de trabajar, pues se alcanzan a llegar prácticamente al Chaplin, Por su agua y luego el Chaplin. No, ya lo del agua, ya me dijiste que no. Pero bueno, pues para que sepan que pueden estar por ahí. ¿No, Leslie? Así es, este, pues muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, pues ya saben, también cualquier duda, pueden, ¿nos repites tus redes sociales? Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Cultura Mercadológica, en Twitter como arroba cmercadológica, y en Instagram, cultura-mercadológica. Excelente. que además hacen más proyectos, para que también estén allá al pendiente. Sí, que estén al pendiente, que nos sigan, y se van a ir enterando de todos los proyectos que tenemos. Excelente, pues ya está, creo que no tenemos mucho más que decir. No, invitarlos a que vayan, que disfruten del teatro, y bueno, pues obviamente también, que, que, que nos sigan, y que sigan por ahí, comentando, dentro de esta publicación, si ustedes han sufrido bullying o algo, también. platíquenos. Platíquenos, igual. Sería padre. Podemos en algún programa, de pronto, invitarlos y ver, hacer como una muy buena dinámica acerca de, porque también hay como una perspectiva, o una percepción diferente del bullying, ¿no? Ahí desde el que, si es que a mí me hacen bullying, porque me dicen que soy gordo. Sí, pero, de pronto alguien, a lo mejor, que es más chaparrito y visco, lo sufre más que alguien gordito, o sea, hay, hay como, como este tipo de cosas en Guadalajara, son buenísimos para, para discriminar, así que. Y si, y si tú no tienes amigos, y quieres ir al teatro, y quieres un descuento, podemos armar grupos aquí. Sí, grupos de cinco, sí, claro. Se juntan, descuentos, van todos juntos. Sí, 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 y fomentamos el teatro, y mandamos un mensaje a la sociedad, que es importante. Perfecto, pues ahí está la invitación, entonces, muchas, muchas gracias por, por habernos acompañado, y, pues los invitamos a que sigan conectados en Todos Somos Lenoos, también en lenooscultura.com, y Lenoos Radio, para que, pues sigan con estas transmisiones, y bueno, pues en el podcast de igual manera, muchas gracias por, por seguirnos. Leslie. Gracias, y si pueden, compartan, para que más personas nos conozcan, y puedan asistir a este tipo de eventos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.